Por el marroco hasta puertas de la vida Y hasta lo que más se quiere por el dinero se olvida Qué bonita es la familia y hasta que llega el momento De las malditas herencias y el maldito testamento Rencores, malditos sean los rencores Marvita sea la envidia que te alejan sin sabor Que tropeo la familia sin motivo ni razón Los pilares, señor mío, los pilares Cuando faltan los pilares se derrumban los pimientos Y lo demás queda en el aire Los pilares, señor mío, los pilares Cuando faltan los pilares se derrumban los pimientos Lo demás queda en el aire Y esto sí que es una pena que hay familias que se enfaden Por culpa de una moneda ni se miren ni se hablen Una letra es una firma y se olvida en un momento La alegría de la familia por culpa de un testamento La envidia, qué bonito sería el mundo Si no existiera la envidia No se guardaría el rincón No existiría la guerra Para llevarse mejor Los pilares, señor mío, los pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Lo demás queda en el aire Los pilares, señor mío, los pilares Cuando faltan los pilares Se derrumban los pimientos Lo demás queda en el aire Se derrumban los pimientos ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Grande, grande! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo tengo que decir una cosa Es un imprevisto Es un social Me lo voy a guardar Tal día como Quien soy yo contando estas cosas El fin, ¿eh? Pues nada Eso va por ti Y la sabes con él ¿No? ¿Mi versario? ¡No! No sé si te acuerdas Que me dijiste Que ya no te ibas a casar conmigo Porque estaba enfermo Estamos luchando tú y yo Por esa enfermedad Y nada A por Muchas gracias A todos los pueblos de Abelizar Que sé que me quieren mucho Muchas gracias A todos los pueblos de Abelizar Vale Que sepáis que Yo quería A todos los pueblos de Abelizar Estaba contigo Que les dieran A todos los pueblos ¿Qué te lo esperabas tú? Siempre seis sorpresas Este aniversario terminó mejor que aquel Y dice, oye, este aniversario Y voy a matar al pollo Dice, ¿al pollo? ¿Qué culpa tiene el pollo? Mata a tu primo que fue el que nos presentó